Cuando sirves los nuevos cortes del Echali Cordero, estás cocinando algo exquisito y haciendo algo buenísimo para todos. Porque el pastoreo ayuda a prevenir los incendios, la despoblación rural y conserva el entorno. Descubre los nuevos cortes del Echali Cordero, exquisitos para los tuyos, buenísimos para todos. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.